José Alfonso González 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 Ay, yo sé que una cama sola es algo desesperante Por eso hay hombres que lloran al momento de acostarse Claro, ¿y cómo no? Si se ven solitarios Porque el hombre y su mujer no sabe vivir, ¿no señor? A mí me ha tocado sufrir el frío de tu despedida También me ha tocado sentir la ausencia de tu partida Ay, yo tengo la cama sola viendo tantas mujeres Si a ella es quien le interese, yo tengo la cama sola Ay, yo sueño que tú estás conmigo Feliz abrazados, pero al despertarme no eres tú en la almohada Ay, qué vaina hombre Ay, qué vaina Yo estoy aburrido de esta situación Una cama sola es pa' acompañarla Ay, en Twitter no publique que tengo la cama sola A ver si a la media hora alguna la viene a ver Hay algunas que vinieron, la miraron y se fueron Pero creo que se quedó alguna por ahí estos días Tengo que buscar bien Ay, vení mi vida Vení mi alma Porque mi cama Te está esperando mi amor Vení mi vida Vení mi amor Claro que Mientras tú llegas Se pueden sentar otras Se pueden sentar otras